Sí, ahora estoy sacando el otro hotel y tengo la presión mayor, esto está entre Villarrica y Pucón, más cerca de Villarrica y es muy distinto en realidad al hotel de Pucón porque el hotel de Pucón es un hotel que su mayor beneficio es que está al lado a una cuadra de todos los restaurantes, que no necesitas el auto y yo creo que es esencial hoy día cuando tú vas al sur, sobre todo a Villarrica y Pucón, donde hay un taco muy grande poder moverte a pie, entonces tienes todo al lado, estoy a dos cuadras del casino, entonces todo es muy cercano el hotel que está en la carretera es un hotel boutique, un poco más exclusivo con servicios de amenity tiene piscina, gimnasio, sala de reuniones, no sé, muchas más cosas, el otro es un hotel con cuatro departamentos para los que van en familia y con piezas suite y eso es, no tiene piscina, pues está ahí en Pucón mismo si quiere ir a la playa, está ahí al lado. Entonces el otro sí cuenta con mucho más servicio y está en medio de un bosque donde, claro, no hay ruido, solo pajarito. ¿Está abierta ahora o no? ¿Está abierta ahora para ir? No, vamos a abrir. No, pero el otro igual. El otro sí, estás cordialmente invitado y cuando vayas me avisas. El otro, nuestro primer evento es el 26 y después esperamos hacer la marcha blanca en diciembre para ir probando, para ver que no pase lo que pasó, es que en este no nos puede pasar, no nos puede pasar, no.